El Mundial de Fútbol representa un respiro para los empresarios de Tuxtla Gutiérrez que vieron un repunte en sus ventas por el encuentro de México contra Polonia. La gente acudió a los lugares, tuvimos un repunte en las ventas en cuanto a alimentos que se manejaron en esta ocasión en todos estos negocios que abrieron sus puertas y esperamos más de los siguientes partidos, que los siguientes partidos son a la una de la tarde, en un horario que consideramos que va a ser de mayor beneficio para nuestros negocios y en el cual podemos casi garantizar que habrá una alza importante en las ventas de todos los negocios. La Asociación de Antros, Bares y Restaurantes motivó a las y los Tuxtlecos a asistir a sus negocios por medio de promociones. Algunos de mis agremiados han puesto promociones atractivas como alguna bebida por algún gol, algún souvenir de la selección en la compra de algún producto que esté ofreciendo la casa y pues todo esto activa, reactiva la economía de nuestros lugares y hace atractivo para el comensal poder llegar al lugar y pasarla de manera imprimida. El Mundial representa en esta ocasión un aguinaldo para quienes tienen un negocio y es que luego de declarada la pandemia por el COVID-19 y un año y medio después, comenzó la recuperación económica. Desde pandemia, pues como todo el mundo sabe, las ventas no han sido las que eran, pero sí te puedo asegurar que las ventas han venido mejorando y con este cierre que tenemos en este año que es Mundial, hablando de manera local, la feria que ya se viene, puedo asegurarte que se viene una alza interesante para todos los negocios en cuestión de ventas. Luis Humberto Marrujo hizo un llamado para que la ciudadanía acuda a los bares y restaurantes a disfrutar de los partidos de fútbol del Mundial, que esto se traduce en beneficio económico para la ciudad. Los restaurantes van a estar abiertos para todo el público, no hablo solo de la asociación que representamos, hablo de todo Tuxla, la verdad es que es increíble la cantidad de diversidad de comida que te pueden ofrecer los distintos negocios que están acá en la capital y te puedo asegurar que todos el día sábado a la hora de la tarde que es el Partido de México-Argentina van a estar, pero súper, súper apurado. Samuel Revueltas, alerta Chia.